Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? No sé por qué hoy estoy grabando y me ha dado por grabar de pie. Bueno, tengo varias razones. Una es que todavía me duele el culo de una caída que tuve por las escaleras de mi bloque hace un mes. Entonces, pues llevaba un rato haciendo cosas sentada y he dicho, no, no, tengo que levantarme. Y bueno, bien, ¿cómo veis el plano? Esto de verme de pie es igual, ¿no? Que cuando estoy sentada, sé que se me ve la misma parte. No sé, bueno, a lo mejor voy intercalando. No está mal estar de pie. Me puedo mover un poco más. Vamos a bailar. Bueno, hoy os traigo un vídeo simplemente con la excusa de enseñaros una cosa que no sé, o sea, como que me pongo un poco el mérito, ¿no? Porque estas personas no he conocido de mi existencia, pero da igual. Yo creo que el karma, el rezarle al destino cada vídeo en el que os he hablado de este libro descatalogado, pues no sé, al final ha hecho que lo vuelvan a publicar. Y yo cuando me enteré de que lo publicaban, me escribisteis. Bueno, Fátima, una chica que tiene cuenta en Bookstagram, me escribió para darme la noticia de que salía este libro, ¿vale? Y yo estaba alucinada, fan total. ¿Qué pasa? Que después de esto me habéis escrito un montón de personas cada vez que veíais el libro en novedades, en plan, mira lo que ha salido. O sea, y no sé, como que me da un poco de pensar que he sido yo con mis rezos al universo para que volvieran a publicar este libro. Entonces os traigo un vídeo de novelas que tengo que están descatalogadas, que me gustaría que volvieran a publicar algún día y no he puesto todas porque no quiero pasarme, ¿vale? Y no sé, a lo mejor así hacemos como un llamamiento a las editoriales, al universo para que les dé por volver a publicar estas obras, ¿eh? Ya sé que no es fácil, ¿eh? Que esto no es como pedir, no lo publiquéis porque no os da la gana, no, ya sé que no es eso, pero bueno, me apetecía para enseñaros mis descatalogados y algunos daros un poquito de envidia. Deciros, supongo que ya habréis adivinado qué libro es. En algún lugar del tiempo de Richard Mateson. Llevo siete años aquí dando la chapa con esta novela, ¿vale? Y ya podéis conseguirla de primera mano. Aquí la tenéis. En algún rincón del tiempo. ¿Han cambiado el nombre? ¿Tengo algo que decir de la portada? Sí. Sí, tengo muchas cosas que decir. Tengo que decir que a mí personalmente no me gusta esta portada, ninguna de las dos. Creo que no hacen justicia a la novela que hay dentro. Pero bueno, no me voy a poner tiquismiquis porque por lo menos podemos conseguirla, podemos leerla. Está publicada ahora mismo, está en catálogo. Entonces, pues bueno, no voy a ser tiquismiquis. También os digo que una vez que la miras, tienes el libro en las manos, tal cual, como que la empiezas a coger un poquito de cariño, ¿vale? Pero a mí personalmente la portada no me gusta. De hecho, creo que me siento con la necesidad de hacer un vídeo de portadas haciendo la portada que yo hubiese hecho para este libro. Ahí lo dejo. No sé si lo habré dicho ya por redes, pero si no lo he dicho pues lo digo ahora. Dos noticias. Uno. Habrá lectura conjunta en abril. ¿Por qué he elegido abril? Porque febrero era como muy justo de tiempo. En marzo ya tenemos la lectura conjunta del Club de Bowie y tampoco quiero estresarme mucho. Entonces abril como es el siguiente mes de descanso y es el premallo sci-fi. Creo que es el mes perfecto para leer esta obra. Así que por ambientación también. Le pega como empieza la primavera y así. Le pega mucho. Así que nada, voy a organizar una lectura conjunta fuera del Club de Bowie para leer en algún lugar del tiempo. Lo siento mucho. No me sale llamarlo en algún rincón del tiempo. No me sale. Es somewhere in time. Además yo siempre lo he dicho en inglés. No sé por qué. Bueno. Y si no lo he subido ya, que yo creo que ya cuando estáis viendo este vídeo ya he subido el sorteo. Estoy haciendo sorteo de un ejemplar en mi cuenta de Instagram. Siento no hacerla por aquí, pero es que la editorial me ha cedido el libro para que haga el sorteo en Instagram. Así que lo estaré haciendo por allí, ¿vale? Yo creo que a estas alturas ya hay bastante gente que tenéis cuenta en Instagram, que me salís por aquí. Decidme quién no tenga cuenta en Instagram que no pueda participar y si sois suficientes lo mismo hago otro sorteo por aquí. Ahí lo dejo. Y bueno, ahora os voy a enseñar pues los libros que yo tengo que me encantan, que me gustaría muchísimo que volviesen a traer publicados. Las Poseídas de Stephod de Ira Levin. En realidad me gustaría que este autor estuviese en catálogo toda su obra en castellano porque La Semilla del Diablo sí que se puede encontrar, pero muy malamente. O sea, creo que hay alguna edición por ahí perdida. No está descatalogada del todo, pero está difícil. No la vais a encontrar en librerías de normal. Esta sí que está muy descatalogada. A mí me costó muchísimo encontrarla. De hecho, sí, la conseguí en el Red Rit al final en plan de... no sé. O sea, estuve, no os miento, año, año y medio yendo todos los días que iba al Red Rit yendo a la estantería de donde podría estar el libro buscando a ver si alguien lo dejaba. Y un día llegué y estaba y fue como... lo agarré y dije ya eres mío por fin. Así que este está difícil en general. Sí que hay alguna edición, algún ejemplar en segunda mano por internet, pero está complicado de conseguir. Otro autor que en general sí que hay alguna obra en catálogo del autor, pero también no es un autor que vayáis a encontrar en librerías de normal y pues me da mucha rabia porque pues hay otros autores de su año, de su tema, que podemos encontrar su obra en mil ediciones diferentes y de este señor no y me da pena. Dinconz, ¿vale? Y si tienen que publicar una es Relámpagos para daros la chapa y que os lo compréis. Yo así, ampliando listas descatalogados. Bueno, Relámpagos. Es verdad que en los Red Rit en segunda mano podéis conseguirla. Yo de hecho Relámpagos he comprado el ejemplar un par de veces para regalar. La última vez que fui al Red Rit vi que había otro ejemplar de Relámpagos que habían dejado, o sea que se puede conseguir. Un libro que leí gracias a Polly, que se lo vi en su cuenta de Bookstagram y yo dije, esto me llama muchísimo, me encantó y también es una autora que está muy descatalogada. Yo creo que no en inglés sí, pero en español yo no he visto, he buscado y a no ser que esté en alguna editorial perdida de la mano de Dios, en algún así, pero no lo veis en contra de librerías. Marie Stewart con La Mansión Embrujada. Tengo otro libro de la autora que conseguí y creo que es una autora muy cozy que necesitamos en estos tiempos. O sea, necesitamos más libros de autoras cozies y así a gustito. Entonces podrían volver a editar a Marie Stewart. Gracias. Otra autora que necesitamos en nuestras vidas y en nuestros corazones, que toda su obra está descatalogada, que me parece fatal. O sea, me parece fatal lo de esta autora. O sea, fatal. Esta sí que me entra en ganas de ir a las editoriales a decir qué pasa, qué pasa con Fanny Flagg. Vamos a ver. Hace un par de años lo han publicado, lo han vuelto a editar en catalán con una edición preciosa, pero en castellano imposible. Ninguna de las obras de Fanny Flagg las podéis conseguir en catálogos. Están de segunda mano y tienes que rebuscar. O sea, tienes que rebuscar, rebuscar. Yo, por suerte, la mayoría las he conseguido en el Rerrit. De hecho, tenía otra edición y conseguí esta preciosidad del círculo de lectores, pero está muy difícil. Y bueno, ya no os digo toda la obra de Fanny Flagg que debería de volverse a publicar, pero es que esta obra de arte debería estar en castellano o en catálogo. Yo no sé, yo no sé en qué piensan. No sé. Otra obra que no podemos leer en papel, en castellano, pero sí que está en digital, por suerte, y en otros países de habla hispana sí que está editada, pero aquí en España no. Y es El reloj de sol de Shirley Jackson. Yo no sé, no lo sé, puede que no. Minúscula publicó el año pasado Hanselman y este año han dado la noticia de que van a publicar otra novela de Shirley Jackson. Quedan tres que no están publicadas, creo. ¿Tres o cuatro? Ya no tengo claro. Esta es una de ellas, la Mer. Por elegir, yo ya que tengo esta edición, que esta me la consiguió mi hermano en México, que en México sí que está publicada, yo por elegir, pues elegiría las otras que no he leído y que no están traducidas. Pero bueno, pues si quieren traer el reloj de sol para que todas os la gocéis con esta historia, yo creo que es una de las historias más divertidas de Shirley Jackson. A mí me gusta muchísimo. Así que, pues la necesitáis. Otra novela que leí el año pasado, que cuando la leí la conseguí en el Rerrit, además la copia está un poco meh, pero me dio mucha curiosidad la historia. Me gustó mucho la novela y la vi en venta de segunda mano por unos precios, o sea, ejemplares por 70 euros, bueno, bueno, una cosa. Y recuerdo que fui a Valladolid a una tienda de segunda mano, que además es una tienda que tiene mucho, mucho de género fantástico y tenían esta novela a dos euros, pero es una novela que está descatalogada. Solo vais a poder encontrarla en tiendas de segunda mano. En tiendas de segunda mano la vais a poder encontrar a un precio razonable, pero en internet está a unos precios desorbitados. Vuelta atrás de Robert J. Sauer, del autor. Creo que Flash Forward sí que sigue en catálogo. No lo tengo claro, creo que sí. Pero está... Claro, yo solo he leído esta novela del autor. No os puedo comparar, pero a mí me gustó muchísimo y también, pues creo que es una de esas novelas de ciencia ficción que debería de estar publicada. Si no es esta, por lo menos el autor en librerías, que eso tampoco lo vais a encontrar. Una novela que cuando yo leía la autora creo que estaba totalmente descatalogada. Ahora no, ahora hay varias de sus novelas en catálogo, pero en ese momento estaba descatalogada y creo que solo estaba esta y otra que leí más tarde. Y os hablo de Entre extraños de Joe Walton. Esta novela ya no se puede conseguir ni de segunda mano, yo creo. O sea, está hiper mega descatalogada. Yo la conseguí en Gigamesh hace... ¿Siete años? Creo que la conseguí cuando empecé en Booktube, que vi a Magrath recomendando la novela y al poco de ver la novela recomendada por Magrath, fui a la Gigamesh y me encontré la novela por cuatro euros, creo que estaba, algo así, de estas de liquidación, pero pues ha pasado muchos años y pues ya no sé si queda algo, pero bueno, que está hiper mega. O sea, es que no, es que ni de segunda mano se encuentran. Creo que en digital en el biblio está, así que la podéis leer por ahí. Bueno, yo tengo reseña. Hace poco varias compañeras de Booktube la han leído y también tenéis reseña. O sea, si buscáis reseña de Entre extraños vais a encontrar y creo que es una novela imprescindible y que debería estar publicada. Pero bueno, por suerte, Dormevela ha publicado a Joe Walton, va a publicarla porque el que ha publicado tiene una segunda parte y bueno, la podemos encontrar, por lo menos. Y por último, yo creo que es el escritor que más rabia me da que esté descatalogado, que para mí es un referente de la ciencia ficción, es uno de los escritores más importantes de la ciencia ficción de la vida, ¿vale? O sea, es que no lo entiendo. No entiendo cómo este señor en castellano está descatalogado, toda su obra. Es que no lo entiendo. De verdad, me da mucha rabia y mucha tristeza. O sea, otro, otro. Si he dado la chapa en algún lugar del tiempo, con esta novela que os voy a enseñar, he dado doble chapa. El prestigio de Christopher Priest. O sea, todas las obras de Christopher Priest deberían estar en catálogo. Pero es que el prestigio, ¿vale? O sea, que el prestigio tiene adaptación por el señor Christopher Nolan. No me digáis que no podía estar la novela publicada, con lo fácil que es cuando sacan peli publicar la novela. De hecho, cuando salió la peli, hicieron una tirada con la portada... Bueno, esta, con la portada de la peli. Que no me acordaba que yo este lo conseguí después, pero lo que tiene mi hermano es el primero que publicaron con la portada original. Por favor, por favor, editoriales. Si estáis viendo este vídeo y tenéis que hacerme caso, porque decís... Eres una chica con suerte, Laura. Te vamos a hacer caso. Vamos a publicar el prestigio. Publicar el prestigio. Se me caen las cosas de la alegría que me da pensar si lo publicasen. ¿Sabéis lo que pasa ahora también? Que estoy haciendo este vídeo, pero corro el riesgo de que leáis en algún lugar del tiempo, por ejemplo, con la chapa que he estado dando, y que no os vaya a gustar. Entonces yo hablo, claro, yo hablo de los libros que a mí me gustan. Luego, yo qué sé, a lo mejor los leís y no os gustan. No me echéis la culpa, por favor. Pero bueno, si confiáis en mis gustos y tenéis gustos parecidos, yo creo que acertaría en este libro. De verdad. O sea, que si alguna vez vais a alguna tienda de segunda mano o encontráis por internet esta novela a buen precio, por favor, compradla. De verdad, no os arrepentiréis. Y ahora os voy a enseñar dos novelas que no he leído, pero que sé que están muy descatalogadas. Y me apetecía enseñároslas. Una es de Daphne du Murier. De Daphne du Murier he encontrado unas cuantas obras en el Red Read, algunas muy chulis, de ediciones así... A ver... Hoy estoy que la lío, la lío. La luz está un poco regulera hoy. Perdonadme, pero no he podido grabar por la mañana, que es cuando mejor luz hay. Lo siento. Bueno, eso. Conseguí en el Red Read algunas obras de Daphne du Murier de este rollo, de los 50, ¿vale? Esta, por ejemplo, no está nada mal. Es mi prima Rachel. Esta, por ejemplo, sí que la tenéis en catálogo. Pero esta, que se llama Los parásitos, no. Bueno, tiene una pinta interesante. Lo que pasa es que, o sea, aquí, o sea, yo estoy cinco minutos con esto y me muero, ¿vale? Porque tengo alergia a los ácaros. O sea, esto es imposible. Debo de leerlo. ¡Uh! Me está dando una sombra, una cosa espera. Vale, ya por último, os enseño un libro que también, de hecho, he podido conseguir dos de esta novela, pero la otra se lo regalé a una amiga. Y es Todas las criaturas grandes y pequeñas de James Herriot. Esta de aquí, que también está, yo la conozco por Recomendación de Magrath. Hay serie en filming y es una novela que está hiper, mega descatalogada. Y yo he tenido la suerte de conseguir dos en el Red Read. Pura suerte, de verdad. O sea, lo de mi Red Read es una cosa. Ahora ya no tengo suerte, pero he tenido mucha. La verdad, eso, que es una novela que yo no he leído, pero sé que está muy descatalogada. Que la gente se pelea por esta novela, que también la venden a unos precios desorbitados por internet. Así que, aquí la tengo. No vengáis a mi casa. Y ya para terminar, os voy a nombrar cuatro novelas que yo deseo, que están descatalogadas y que me ha sido imposible conseguirlas, ni de segunda, ni de tercera, ni de ninguna mano. ¿Vale? Una es Chucky, de John Whigham. Que yo ya tenía este vídeo preparado, pero también me dieron hace nada la noticia de que Runas va a publicar este año Chucky. Así que estoy hiper, mega feliz. Porque junto con el Kraken Despierta, que sí que está en catálogo, pero que no he comprado, pues no sé por qué, lo voy dejando ahí para más tarde. Son las dos novelas del autor en castellano que me faltan por leer. Después tenemos La ciudad vampiro de Paul Febal, que este me lo recomendó Nelly, también está súper mega descatalogado. Pero bueno, este a lo mejor no he mirado bien de segunda mano, este. Pero bueno, yo siempre que voy a tiendas y demás, no hay manera de encontrarlo. Una obra que salió hace muy poco y que voló. Yo no sé qué pasó con este libro. Yo lo tenía en la lista de deseos. Recuerdo, no sé qué me salió, pero el caso es que yo lo tenía en plan, a ver si para Navidad. O sea, yo no sé qué pasó con este libro. Bueno, si alguien lo sabe, si tenéis información, decídmela por favor. Pequeños dioses y otros cuentos blancos de Tim Pratt. También os digo que no he mirado en todos mis libros, ¿vale? Que a lo mejor en alguna librería hay, pero he mirado en las webs y no hay catálogo, fuera de esto. Y es un libro que publicaron, o sea, no sé si publicaron en 2020, ya no está, ya no existe, descatalogado. Y después otro libro que este lo había visto bastante, se lo vi a Mangri, se lo vi a Moonlight Books. Y ya después de ver esas dos opiniones de ellos, en plan, quiero, me lo voy a apuntar, también descatalogado. Casa de hojas de Mark Z. Danielewski. Es un libro que también es bastante reciente, en años, y también está imposible de encontrar. Así que esos cuatro son mi deseo de poder conseguir alguna vez en la vida. Hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado. Contadme en los comentarios qué libros tenéis que están súper descatalogados y son un tesoro en vuestra librería. Y qué libros que no tenéis, queréis y no podéis conseguir también. Me encantará porque a lo mejor entre todos descubrimos libros que deseábamos y no los sabíamos. Si os ha gustado el vídeo, dadle a me gusta, compartid y seguidme por aquí. También por mis otras redes sociales, sobre todo en Instagram, que estoy más activa. Y nada, hasta el próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.